Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la Casa Torcía de Agatha Christie y vamos con el vídeo. Bueno, esta es una edición de Editorial Bookhead, tiene 238 páginas y bueno, nos canta un caso en el que tres generaciones de una misma familia viven en una casa y muere asesinado a lo que sería el patriarca. Entonces empieza una investigación para ver quién sería el asesino de todas las personas que ha habido en la familia o si ha venido de afuera. La verdad es que es un libro que a mí me ha encantado, tiene muchísima intriga, la verdad es que quien es el asesino, una vez que ya lo he leído, se ve venir desde prácticamente el principio del libro, aunque es una cosa que no quieres llegar a ver, pero lo tienes el rum rum desde el principio porque es bastante obvio una vez que ya lo sabes. Además todos tienen un buen motivo para asesinar al patriarca y además de averiguar quién es el asesino en este libro, veremos que se soluciona con algo muy increíble, algo que para nada esperábamos de a quién iba a dejar el testamento y patriarca de esta familia. Es un libro que me ha encantado y que os recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.